¿Qué es la eficacia del orden espontáneo? Creemos en la eficacia del orden espontáneo, o cosmos, como le llamaban los antiguos griegos, en el cual, actuando libre y pacíficamente, los hombres se organizan para alcanzar mejor sus fines materiales y espirituales, que bajo un orden diseñado o impuesto, o taxis, adoptado a propósito, y que solo es propio de un ejército, un gobierno o un negocio. Creemos que solo las personas responsables pueden crear civilizaciones prósperas y pacíficas, y que donde no hay libertad, no florece la responsabilidad. Creemos que solo hay una justicia, la que consiste en dar a cada cual lo suyo, y que cualquier calificativo a la justicia, tiende a caudar conflictos y a destruir la justicia misma. Creemos que una sociedad pluralista y democrática siempre dará mayores oportunidades de progreso y paz, pues en ella el único medio de adopción general de ideas es la persuasión, no la imposición, el respeto y no la violencia. En una sociedad pluralista, la múltiple y variada experimentación pacífica tiene amplio margen para suplir la falta de omnisencia humana. Gracias. 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 Gracias.